Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un retocito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retocito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso